Debido a las fuertes lluvias que se vienen registrando en el Valle del Cauca, en la tarde de este viernes 20 de enero, la quebrada Cielo Alto, ubicada en La Habana, zona rural del municipio de Buga, se desbordó de su cauce. El día de hoy, una vez tuvimos conocimiento de la situación de emergencia que se ha presentado aquí en el corregimiento de La Habana, en el municipio de Buga, nos trasladamos hasta el sitio para brindar todo el apoyo necesario a esta comunidad y a la Administración Municipal de Guadalajara. Decirle a todos los habitantes que estamos en plena disposición y el día de mañana tendremos maquinaria amarilla para seguir los trabajos que está realizando la Administración Municipal en este momento. Igualmente, agradecerle a los organismos de socorro, Cruz Roja, bomberos voluntarios, Defensa Civil, por el apoyo que están brindando y ellos son aquellas personas, primeros respondientes, quienes están levantando los respectivos censos, con los cuales nosotros, desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, traeremos las primeras ayudas humanitarias de emergencia el día de mañana. Una vez consolidemos la información y la tengamos en nuestro poder, procedemos para traer esta ayuda importante para cada uno de los habitantes de este corregimiento de La Habana.